El aficionado olimpista hoy se le ha ingeniado, no importa la manera como vestir, pero la ingenidad que ha tenido este amigo, tu nombre es? Celio Aníbal Torres Aníbal Torres, vean ustedes como ha venido vestido Aníbal Torres, espectacular una camisa diseñada al estilo, Aníbal cuéntanos, que te ha nacido esa idea? Yo te voy a decir algo, gracias por la entrevista, a la Olimpia lo ha seguido desde niño y yo he dicho que cuando yo amo a la Olimpia, pues me he visto a lo último, cuando se trata con un equipo de allá y de acá, me he visto a lo último, trato de lo mejor para darle un, así como cuando dicen que la Olimpia va a ganar hoy y va a ganar 3 a 1. Y así como digo, 3 a 1 es el amor que le tengo al equipo. Contame, mira, te veo que zapatos, unos zapatos que andabas con el nombre de Brian Moya, otro con el de Alex López. Esto es que como juega el de la Olimpia, entonces el zapato derecho es del Olimpia y el del izquierdo es el de la Olimpia. Y como Alex López era del Olimpia, entonces le estamos dando la revancha a ver si lo gana o le ganamos. Y en el pecho, en el que te cubre toda la parte del abdomen, andas el nombre de varios futbolistas, andas Benjíbar. Así es, ando los jugadores de mi equipo y también ando el entrenador de Trollio. Andas el nombre de Trollio. Y protegido con la sombrilla por cualquier momento. Así es, o sea, esto es un cariño que le tengo al equipo, no porque llueva, porque también estuve ya rato con el sol, pero tal vez por el cariño. Si llueve, pues también me campa, pero más es el cariño que le tengo al equipo. Y también, ojalá que ganemos, así como ganemos, ojalá que vamos a salir alegres. Así es, vean ustedes lo que es el ingenio del aficionado olimpista para poder vestir y llegar aquí al Coloso Capitalino a esta fiesta. Gracias por ver el video.